Hola amigos y amigas de Comunidad Biker, seguimos con nuestra saga de la cruda realidad del ciclista de montaña. Otra vez tenemos a Paquito pinchado y vemos que está sin ganas ni de respirar porque acabamos de salir, saca una bomba que llevo aquí y ya. Acabamos de salir ya pinchado entonces ahora mismo. Pero que conste que yo no lo sabía. Pepe ha tenido que regalar dos pinchazos antes de salir. Y eso que tenía que regalar. Tenemos a Bronchito. Es que parece que solo pincho yo y luego en los vídeos solo salgo yo pinchado. Yo también pincho, que conste que no todavía pinché, en una rueda tubeless reality. Todavía estará por aquí. Sí, eso, eso, eso. Graba, graba. Es que luego parece que solo pincho yo. Que también pinchan, eh. Que conste, además hubo que ponerle una mecha. La bomba tiene que poner ahí metida. Es que se ha llevado un manómetro y ya. Pues nada, aquí seguimos mostrando. Queremos mostrar siempre la realidad. Se se le ha robado Alonso. Aquí tenemos la realidad. Dos ciclistas arreglando un pinchazo. Este se había roto. Esa no. Llevamos aproximadamente 6 kilómetros. ¿Y dónde van los parches? Los parches los tengo yo aquí. Y aquí estamos ya para abajo. Ahora a buscar parches porque Paquito dice que no... Que no le voy a poner una cámara nueva. Que no puede estar poniendo cámaras nuevas cada dos por tres. Ahora vemos que ahora mismo no tiene ganas. Toda su simpatía ahora mismo está perdida. Pero volverá. Está molesto. Esto es el... Y nada, vamos a esperar a que... Hasta ahora no puedo buscar yo el pinchazo. Que este dedo lo tengo con una pincha. Dice que no puede buscar el pinchazo porque a su vez tiene un dedo con una pincha. No tendría sensibilidad para buscar la pincha. Te enviado a una persona insensible. No, no. Si lo hago con el otro dedo. Bueno, ya de paso explicamos cómo se arregla un pinchazo. Ha quitado la rueda, que es la delantera por lo que veo. Y ahora lo que está haciendo, ha quitado... Ha destalonado la cubierta. Sí, pero el pinchazo es grande. Y ahora está buscando la zona donde ha pinchado para ver si tiene alguna pincha clavada. Porque si no la quita, volvería a pinchar. Eso es muy importante este paso. Y ahora pues ya de paso aprovechamos este vídeo de la cruda realidad. Bueno, del paso también. Os vamos a enseñar esta curiosa... Este curioso aspersor. De colonia. Mirad. No, cacho que eso es de... 960. Que no es colonia. No es colonia. Es echarle colonia a la bici. Eso lleva WD40. Dios. Echarle a los platos a mi. ¿Por qué lleva una cámara ahí? Que pasa, hostia. Ya vemos que cronchito no... Ya pensé que lleva aquí también una recámara. No sabemos por qué. Estas cosas intentan no reproducirlas en sus casas. Porque cronchito le está echando... Pues se lo había explicado mucho. He pinchado en la última... Cronchito... Cállate la boca. Con cronchito le está echando aceite a la biela. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Qué significado ha tenido. Pero aquí... Esto no lo hagan en su caso. El aceite se le echa a cadena. Estaba sucia. Y poco más. Ah, que lo ha utilizado al WD40 para limpiar la biela. Claro. Si esto es para todos, ¿no? No me hemos explicado en el vídeo de eso. Si, ahora cuando te de el polvo verás... Limpia que se va a quedar. Bueno, aquí tenemos a Paquito que está con poca ilusión hoy. Que ilusión. Esto lleva su... Mira que cara tiene. Aparte que lleva las gafas microperforas con un microbulón. Son esas, ¿no? Si. Nada. Esperamos que ahora Paco le está dando aire a la... Eso es la vieja. Porque necesita saber dónde está el... El pinchazo para ponerle el parche. Y esto ya lo hemos explicado en otro vídeo. Pues nada. Y aquí dejamos... Esta nueva toma de la saga de vídeos de la cruda realidad del fielgista. Esta nueva toma de la saga de vídeos de la cruda realidad del fielgista. Gracias.